Bueno, pues aquí tenemos un pollo columbia, pata blanca, pico blanco, tiene el pecho algo sucio, no está todavía limpio, es estampado de las alas, va bien, tiene una, este, la cola tiene pluma blanca, está manchadito, pero se ve bonito, es un pollón. Y te lo hacemos con otra compañera, nos acompañamos a nuestra línea de coche. Gracias por ver el video.